¡Suscríbete al canal! 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 relación de sexo y yo no sé cómo lo van a hacer si es que van a coger una tarta y cuando la cortes va a salir el color o con el confeti con un petardo una moto y el motor salen no no por lo que quiero decir a lo mejor con un avión que sale humo de color eso mola mucho salió lo peor es que yo voy a hacer y vosotas no bueno en fin abril es mi hermana así que bueno yo ya voy de rosa tú también no se significa que va a ser niña y tenemos 5 entonces como van a ver las chicas pues aquí está la primera de que va a ser chica y hoy van a decir que es porque no va a ser chico no no eres bonito porque vivimos al lado del mar bueno efectivamente sí bueno tampoco está tan tan mal pero tú lo más importante es que tú estás un poco mejor sí sí ya estás un poco mejor ya se te ha ido el agobio y el mareo que tenías pero Natalia ya que estás justamente aquí aburrida ya sabéis máximo squad que harta en la jugla máxima y también harta chistes y retos ya está totalmente a la venta son los dos últimos libros del 2023 así que si todavía no los tenéis ya sabéis que los tenéis disponibles en absolutamente todas las librerías más cercanas y también estamos con número 1 en amazon los libros están absolutamente a todo color hay unas ilustraciones espectaculares y un montonazo de texto que es lo más importante y son súper divertidos a ver si el niño leo la niña le pongo el libro y se río un rato 3 no no pero si quieres que tiene la bendita que no que quién me ha robado las galletas que tenía yo ahí tío no es verdad vale pues que quiero saber ya el sexo del maldito bebé trate la cálmate tío ya sabes que es lo que pasa viejo y vamos a rebelarnos No sé, tío No sé qué, no sé qué No puedes esperarte, no lo sabe A ver, a ver, a ver, chicos Tengo unas pequeñas malas noticias Que tengo que contaros porque la verdad es que Pobre Natalia ¿Qué está pasando? Veniros un segundo Y es que Natalia está justamente arriba de la cama Y se encuentra bastante, pero que bastante mal, chicos Ya, tío, pero que es imposible que esté mal Porque hoy es el día de la revelación Ya, pero no sé, está ahí arriba y está bastante mal Pues dale algo para que se ponga bien Tiene que estar el médico A ver, Jimmy, yo qué sé Yo soy súper mega ultra pequeño, yo no sé qué darle Yo sí, pero no soy farmacéutico Pues dale, tira, tira por arriba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡NATALIAAA! Porque, como es, pues, cual, cambiando de tema Actualización sobre el tema de mis padres Más, ¿qué haces ahí debajo de la maldita planta? ¿Qué le pasa? Más, ¿qué haces, tío? Tú no eres un maldito mono, tú no eres un perro Como si yo me pongo ahora mismo a comer hierba, ¿sabes? En plan, no soy una vaca Me cago en la maldita, que yo me trato ya ¡NATALIAAA! ¡No te puedo despacio, sí, que es mejor este maldito! ¡NATALIAA! ¿Qué está con el libro de chistes? ¿Qué haces? ¿Qué me duele la barriga? ¡NATALIAAA! ¡NATALIAAA! ¡Hoy te duele la barriguita, NATALIAAA! A ver si tienes fiebre Creo que está un poco destemplada, ¿eh? A lo mejor, tío, un poquito de fiebre Sí, yo creo que habrá leído algún chiste y vamos, se habrá quedado loca Y que quería reírme para animarme ¿Y te estás riendo? ¡NOOOO! La cosa es que el tema con mis padres está bastante, pero bastante mal Porque les he bloqueado Sí, chicos, los he bloqueado al cien por cien Diréis, ¿HARTA por qué los has bloqueado? Porque Telenoticias, ARTA va a revelaros la verdad A ver, Natalia, yo como padre de la casa Lo que voy a hacer es prepararte un vasito con agua Con una pastilla Te la vas a tomar y te vas a encontrar mejor, ¿vale? Sí, pero no quiero Sí, pero no quiero ¡que no quiero! Pero que... da igual, vamos a darle una pastilla y ya está, hombre Me pilla la taza que ya sabéis que ya tenéis en la primera línea de descripción Que están mega de chules y están volando Así que ir corriendo, porque si no la puse a perder Mira, este, es lo más difícil Este Vale, ponle un poco de agua Vamos a poner el agua aquí Lo que guste que el agua que se da aquí es buena, ¿eh? O sea, no os penséis que es maravilloso Vale, vamos a poner por aquí la pastillita Y este ya tengo yo Vale, y vamos a echarla aquí Hola, que guapo, que guapo me voy a contar burbujas hace Hola, parece un volcán Que no se te caiga Eh, ya lo se, tío, me cago Natalia, amigo Toma, tómate esto Es medicación para lo que te pasa En plan, te tomas eso y ya está Mira, ¿lo tienes que tomar en serio? Sí, Natalia, va, que son dos tragos Te he puesto super poca agua para que no tengas que beber tanto, va Pero está bueno ¡Yeey, Natalia! ¡Eres una monstrua! Pero te tienes que acabar Te vas a acabar todo, Natalia ¡Vamos, Natalia, nos vamos, vale, cuídate, venga! Esto es asqueroso Es que está muy amargo y yo no quiero tomar menos ¡Ay, quiero ir a dormir! El caso es que los he malditaamente bloqueado de Whatsapp De absolutamente todas las redes sociales Por sus comportamientos ilógicos En contra de mi propia voluntad de tener un bebé a los 19 años Aunque mañana 11 de enero sean mis 20 ¡Bien! ¡Sí! Por lo cual que se fastid... Está viniendo Guille y Franera A ver, ¿qué, qué, qué? Tengo una fastidia, bro, y parece que, bueno, que a lo mejor le hace algo Porque hemos estado mirando el prospecto del medicamento y eso Y bueno, básicamente es lo que tiene Suerte que soy el papá de la casa y tengo medicamentos para todos Pero bueno, en teoría, según esto, se debería poner bien para la noche Vale, vale, o sea, que por la noche se debería poner 100% bien Teóricamente sí Sí, en una media hora ya se tendría que empezar Ya, porque os, ya sabéis que hoy hay que revelar 100% Guillebet Que ya lo sé, ya lo sé ¿Cómo sabes? Ya no lo digo Mira, pues os lo digo Os lo digo No, tampoco os lo iba a decir ¿Entonces qué hace un poquito, Guillebet? Eh, pues nada, pues esperará que se haga de noche y a ver si se pone bien Natalia Es que no podemos hacer otra cosa Pues Maximusquad, vamos a esperar a que se ponga bien Natalia Porque sí que es verdad que está un poco pachucha No tengo ni idea de qué es lo que le pasa Y si eso, después ya os voy informando qué es lo que está pasando Vamos a esperarnos hasta la noche a ver qué es lo que pasa Hola Maximusquad, son más o menos las 3 y media de la mañana Me acabo de despertar, me he vestido lo máximo rápido posible y tal Y no sé, es como que de repente Natalia está como súper mega ultra mal He despertado súper rápido, Franera Hola, chumores Yo sé qué te pasa, Natalia ¿Estás bien? ¿Estás bien, Natalia? Es que miralo, miralo, que de la cara es súper mal Me duele mucho la barriga ¿Te duele mucho la barriga? ¿Quieres que vayamos al hospital? ¿Sí? ¿Quieres que vayamos al hospital rápido? ¿Natalia? ¿Sí? ¿Quieres que vayamos al hospital? ¿Sí? Vale, pues ahora venimos Como veis, se está poniendo un poco la situación ¿No? Un poco bastante, bastante, bastante turbia Tengo que avisar al Lleve porque yo no tengo carrer Lleve, Lleve, Lleve Lleve Escúchame Lleve, escúchame ¿Qué? ¿Qué, tío? ¿Para? ¿Estás durmiendo ya con mi patita de sticks? Vente, escúchame, que Natalia está súper mal, que le duele más la barriga No, pues será el niño, bro ¿Qué quieres? Que sí, bro, que le duele más la barriga, vente Porque está dando pataditas al niño o algo Sí, pataditas, pataditas Ven, va, Lleve Escúchame, que tenemos que irnos al hospital ¿Al hospital para qué? Que no sea nadie Para que la mire, bro Para que la mire Sí, sí, bro Sí Pero yo también estaba durmiendo, tranquilo Vamos, 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 vamos ¿Estás verdad? Fue, 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 aquí Es que está fatal, eh Es que está fatal No es nada, tío Es que está fatal ¿Qué te pasa? ¿Tienes fiebre? Ay, me voy a morir Está un poco calentita, la verdad Está un poco mal Está un poco mal Está un poco mal Está un poco mal ¿Qué te pasa? No, estoy mareada Vale, Guille, ¿la puedes coger o vamos a llevarla al coche? Encima Que estoy sopadísimo, me voy a caer por las escaleras Escúchame Tú puedes andar, Natalia Guille Que la cojas, Guille ¿Cómo la cojo? No sé, tío Va, Natalia Qué piradón, qué piradón, qué piradón, qué piradón, qué piradón Y tres Venga, Natalia Y el sexto está abajo Sí, 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 Guille, lo siento Yo estoy dormido, tío Me cago en la leche Bueno, también tente subirte Me lo voy a echar por la barriga Vale, venga, tres, dos, uno Ya Dale, va Ay, ya no puedo, no, no, no me he subido Joder, Natalia No puedo saber una hostia Ya esto como nos cayó por las escaleras No, 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 chicos, dale, dale Tenemos que irnos rápido al coche Chicos, que nos pierdo rápido Que caiga, nos tiene que pasar algo Tío, yo no puedo dormir nunca tranquilo Joder, de verdad, joder, digo yo, tío Joder, es que, ¿qué hora es? Y yo, no sé, serán las tres y cinco de la mañana Y yo dormí en la silla Casi dormí en la silla No sé, ya veis, tío Vale, Natalia, pero tú, ¿cómo te encuentras? Es que no, que no te vas a caer, no te preocupes No, que estás conmigo, estoy súper fuerte Que estamos llevando al hospital Estamos llevando al hospital Tú no te preocupes que ahora te van a ver Ahora, todo más o menos va a pasar bien ¿Vale, Natalia? Tú, tú, sobre todo, no te preocupes si ya está, ¿vale? ¿Qué has comido? Vale, escúchame Escúchame, frenela Quédate aquí en casa por cualquier cosa, ¿vale, frenela? Vale, vale, llámame cualquier cosa ahora, de verdad, por favor Vamos, 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 chicos Media hora Vamos, vamos, chicos, joder Qué pirado, qué pirado, qué pirado, qué pirado, qué pirado, qué pirado, qué pirado Vale, toma, abre la puerta de copiloto, tío Vale, acabamos de meter a la tarde justamente Obviamente acabado de parar de parar para ayudar Aquí llevé, Nati, ¿estás bien? Bueno, es que está, está, está un poco mal, eh, que llevé Bastante, eh Ya, ya, yo también estoy un poco mal, que tengo mucho sueño, la verdad Sí, sí, mucho sueño, ya, pero es que ahí ya literalmente es que está Vuelcame Natalia Natalia Que no me voy a meter el coche, eh Vale, vale, este es un poco pidadón, pero bueno, vas a llevar al hospital, tío Vale, con suerte tenemos el hospital aquí al lado, ¿vale? O sea, en cinco minutos nos plantamos ahí, que me miren lo que tenga que ser Este, 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 este Bueno, Natalia, ya estamos llegando, ¿vale? Mira, una ambulancia ahí, justo será una ambulancia, me cago en la leche Vale, prácticamente, vale Vale, voy a parar de grabar Ya, ya, y grabo con el móvil, ¿vale? Chicos, voy a dejar la cámara justamente aquí Algo a guimble, ¿vale? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos para adentro y esperemos que todo salga bien, ¿vale? Vamos, venga, corta Natalia me llamó por videollamada y yo no sabía lo que le estaban haciendo Pero estaba con una bata Nos dieron las 5 y media de la mañana Y finalmente salió un médico diciéndonos que iba a pasar la noche Natalia ingresada Muchas gracias por todo y mañana os informo ¡Suscríbete al canal!